Escucha. Me dijo anoche Emanuela Vitis, mientras terminábamos de cenar en la terraza frente al lago, y la luna se elevaba detrás de una hilera de colinas, para reflejarse coqueteando en las olas. Estábamos en la sombra del gigantesco oleandro, que abría todas sus amargas flores en la noche, y sólo se veía brillar la punta de nuestros cigarrillos encendidos, mientras yo esperaba a que Emanuela hablara. Ella aún no hablaba, se apoyaba con la espalda en la barandilla, que parecía sofocarse bajo el abrazo obstinado de la hiedra, y frente al muelle gris azul del agua, se perfilaba la audaz esbeltez de su torso, encerrado en una especie de corpiño de seda clara, y la línea decidida de sus hombros, y el largo cuello que el mentón levantado arqueaba en una suave línea floral, como sosteniendo, flor y fruto al mismo tiempo, la cabeza envuelta en el cabello, como en un envoltorio medio cerrado. Escuchó, le dije para animarla, intuyendo que estaba a punto de contarme una de esas historias que parecen, o son confesiones, y que sólo emergen a la superficie del alma, en ciertas circunstancias de tiempo, lugar y oportunidad, como las exhalaciones nocturnas de las flores amargas. ¿Crees que nuestra voluntad nos guía en todos nuestros actos? Me preguntó de repente, fijando la mirada en la luna roja, que ascendía en la sombra. Y como yo no respondía, ya sintiendo en su pregunta una convicción firmemente contraria, ella se dejó caer junto a la pequeña mesa aún puesta, apoyó los codos en ella, y con las manos en las sienes, meditó un momento con los ojos cerrados, como si estuviera recogiendo un recuerdo. Habíamos hablado toda la noche, de un pasado común y lejano en un internado, y habíamos evocado figuras descoloridas por el tiempo, cediendo lenta e inadvertidamente, revelándonos una a la otra, en confidencias indecisas y casi forzadas, algo de nuestra oscuridad interior, algo de ese mundo cerrado celosamente, que descubrirá otros, incluso en mínima medida, angustia y oprime el corazón. Ambas aún estábamos vibrantes y casi ligeramente ebrias, como si las apasionadas evocaciones hubieran levantado de lo más profundo de nuestro recuerdo estancado, los aromas aún vivos de las cosas ya muertas, y con ellos todas las turbulencias y todas las inquietudes ya adormecidas y ya niveladas por el insensible paso de los días. Vi que Emanuela levantaba la cabeza y, acostada en la sombra en mi larga silla, señalé la luna suspendida sobre las aguas y el palpitante resplandor que cortaba el lago, como una estela de oro, entre la cual una pequeña vela negra navegaba lenta y sola como un bote encantado. Pero apenas le prestó una mirada distraída, y enseguida su rostro más blanco bajo la palidez lunar se volvió hacia mí interrogando. ¿Recuerdas a Sofía Ríos, esa jovencita rubia, hija de padre alemán y madre italiana, que fue mi vecina de la derecha en el refectorio por un tiempo? Respondí que la recordaba muy bien, especialmente por sus manos siempre cubiertas en el invierno, debido a horribles congelaciones que la obligaban a mantenerlas vendadas. Bueno, continuó Emanuela, esa pobre chica se encariñó mucho conmigo, una simpatía totalmente alemana, llena de sentimentalismos y romanticismos, que a veces me divertían, a veces me irritaban. Cuando dejamos el internado, ella siguió escribiéndome durante un año, llenando sus cartas de no me olvides y pensamientos, hasta que anunció que se casaba con un médico, un pariente lejano suyo, y no supe más de ella. En ese tiempo comenzó para mí una vida muy agitada, porque mi padre, después de haber adquirido, casi de repente, en un negocio muy arriesgado, una gran fortuna, fue presa de la fiebre de los viajes, y nos arrastró en automóvil, durante meses y meses, a mi madre, a la criada y a mí, de un lado a otro por Italia, Suiza y Francia, agotándonos hasta la muerte, y dejándose estafar alegremente e impunemente por sus secretarios. Sabes que un triste día, cuando se dio cuenta de la inminente ruina, decidió voluntariamente dejar la vida, con un disparo de revólver, dejándonos a mi madre y a mí, solas, desprotegidas, aterradas, y, si no pobres, gracias a la dote aún intacta de mi madre, ciertamente en condiciones morales y sociales, que nos obligaban a buscar la soledad y el aislamiento, como dos pobres abandonadas, avergonzadas de nuestro apellido, y obligadas a expiar ahora una culpa que no era nuestra. Después de un par de años, mi madre comenzó a sufrir del corazón, y una noche fue atacada por una crisis tan inquietante de su enfermedad, que hice llamar a un médico en una farmacia, especialmente porque nuestro médico habitual estaba ausente por unos días, y me resultaba imposible localizarlo. Pronto llegó un joven alto, de aspecto serio y distinguido, que prodigó a mi madre cuidados enérgicos y eficaces, y se fue al alba, dejando su tarjeta. Apenas le eché un vistazo, leí un nombre desconocido, la indicación de una calle, y un número de teléfono que no me dijeron nada. Pero más tarde en el día, ese nombre, hermano Valé, volvió una y otra vez a mi memoria, como una de esas melodías ya escuchadas, que apenas sugeridas persisten en el pensamiento, y no lo abandonan. Hermano Valé, ¿dónde había escuchado o leído ese nombre? De repente, al despertar al día siguiente, encontré el enigma resuelto en mi mente, como si durante la noche, mientras dormía, su oscuro trabajo continuara investigándolo, y lo hubiera resuelto. Hermano Valé era el esposo de Sofía Ríos, mi compañera de convento. Fui inmediatamente al teléfono, pregunté por la señora Valé, y la voz que resonó en el auricular no me dejó dudas. Era realmente mi dulce, buena y romántica Sofía, quien tan pronto como dije mi nombre, expresó su alegría con las exclamaciones más conmovedoras, invitándome inmediatamente a su casa, para que viera a sus hijos, que eran tres amores, y conociera a su esposo. Le respondí que ya lo conocía, y le conté el triste evento de la noche anterior, demostrándole mi gratitud y la de mi madre, por los cuidados sabios prestados a ella por su esposo. De esta manera, nuestra amistad renació más viva, sin los malsanos sentimentalismos de la adolescencia, pero llena de confianza y ternura. Después de un año y medio, la enfermedad cardíaca de mi madre empeoró tanto, que entre sufrimientos angustiosos tuvo que sucumbir, y dejarme completamente sola en el mundo. Entonces me enfermé yo de un agotamiento nervioso, complicado con fiebres intermitentes, que me postraban al punto de anular toda mi voluntad, la cual solo se manifestaba en una impaciencia iracunda, hacia todo y todos, como si el mundo entero fuera responsable o culpable de mis males. Me cuidaron durante varios meses en una casa de salud, pero solo aumentaron mi depresión moral y física. Así que cuando Sofía, que venía a visitarme casi todos los días, me ofreció hospitalidad en su villa junto a un lago suizo, donde ella pasaba con su familia los meses de verano, dudé algunos días, y luego decidí aceptar. Ella hizo partir primero a los niños con la institutriz, temiendo que me molestasen, y ella misma me acompañó a la villa en pequeñas etapas, con un viaje tan lento y agradable, que de repente me sentí curada de todas mis penas. En cambio, tan pronto como llegué, la leve fiebre volvió, y me mantuvo en cama casi una semana, asistida por Sofía como una devota enfermera. Dormía en la pequeña cama junto a la suya, en la gran habitación matrimonial, y ella se levantaba durante la noche para tomarme la temperatura, contar mis pulsaciones, y administrarme calmantes. A veces tomaba sus manos y las apretaba durante mucho tiempo, sin palabras, sin saber cómo expresarle mi gratitud, o le decía suavemente, gracias, gracias, eres tan buena, Sofía. Mientras ella sonreía, y me tapaba la boca con su mano, para obligarme a callar. Una vez en que había insistido en mis expresiones de gratitud, ella se sentó junto a mi cama, y me dijo con esa sencillez tan fresca y serena, que le daba un aire tan ingenuo y juvenil, ¿Puedo? Debo ser buena, en la mía, porque soy feliz, y no he hecho absolutamente nada para merecer la felicidad. No soy hermosa, no soy inteligente, y sin embargo, he recibido de la vida todo lo que una mujer puede desear. Una vida cómoda y tranquila, hijos sanos y hermosos, un esposo infinitamente superior a mí, física e intelectualmente, que me ama como sólo una mujer llena de encanto, podría ser amada. En cambio, tú, mi niña, que eres hermosa, inteligente, elegante y culta, sólo has encontrado tristezas y dolores en tu camino, y no quieres acaso que intente remediar un poco, oh, muy poco, con mi amistad, las injusticias del destino, y además, te quiero, en la mía, eso es todo. Estaba tan conmovida que no supe cómo responder, pero desde entonces, no sé cómo, oscuramente, insensiblemente, la amarga certeza de que tenía razón, comenzó poco a penetrar en mí. Era verdad. Sofía había obtenido de la suerte todos los dones, todas las alegrías que a mí se me negaban. Esa joven insípida, tonta, a la que despreciaba o ridiculizaba en el convento, había sido amada y elegida entre tantas por un hombre elevado, orgulloso y fuerte, por un hombre que cualquier mujer no mediocre habría amado con orgullo. Y el amor y la fidelidad aún duraban después de años entre ellos, mientras yo había consumido mi juventud en pequeños amores estúpidos, terminados en indiferencia y repugnancia, demasiado asustada y a la vez demasiado fría para intentar alguna aventura mayor o para sentir alguna pasión más profunda. Por otro lado, ninguno de los hombres que había conocido en mi vida me había parecido digno y sólo lamentaba el amor por el amor como una parte de la existencia, y quizás la más bella que me había quedado desconocida. Meditaba así desde hacía unos días, exacerbando mi ya habitual melancolía. Cuando hermano Valé, llegó a la villa para quedarse una semana. Naturalmente, pedí de inmediato la habitación destinada a los huéspedes para mí, pero ni mi amiga ni su esposo me permitieron dejar la habitación hasta entonces ocupada. Yo ya me levantaba algunas horas al día, y pasaba las tardes en un porche un poco parecido a éste, frente a un fondo verde y azul, de árboles y aguas, casi igual que el que encontré aquí. Y hermano me hacía compañía, mientras Sofía, que era un modelo de ama de casa, se ocupaba de las tareas domésticas. Él y yo habíamos viajado mucho, y recordábamos juntos ciudades vistas por ambos, y cosas que quedaron en el recuerdo de ambos, paisajes lejanos, indecisos, difuminados, casi hechos irreales por las nebulosidades de la memoria. Y a veces me daba cuenta de que yo no seguía nuestra conversación para mirar su frente, donde algunas arrugas finas horizontales se formaban, y desaparecían rápidamente mientras hablaba, como el rizado de una ola. Y mientras tanto, pensaba en las palabras de Sofía, «Soy feliz, tengo un esposo infinitamente superior a mí, que me ama». Sí, realmente ella podía decir que no merecía la bondad del destino hacia ella, y a menudo repitiéndome esta consideración, poco a poco me di cuenta de que me invadía ese desprecio un tanto burlón hacia la mediocridad de Sofía, que ya sentía invenciblemente en el colegio, y al mismo tiempo una turbación oscura de todo mi ser, cuando me encontraba a solas con hermano. Sin embargo, el pensamiento de que él debía partir en unos días lograba darme una especie de calma dolorosa, como si su alejamiento marcara el fin de un peligro indefinido, pero también de una alegría indefinible. Así llegó la última noche de su estancia en la villa. Yo ya llevaba dos horas durmiendo en la pequeña cama junto a la de mi amiga, cuando de repente me desperté con una sensación de molestia en los ojos, que me impedía seguir durmiendo. Estaba bastante tranquila, sin fiebre, y sentía la respiración igual y ligera de Sofía, que dormía profundamente. Pero frente a mí, en la pared del fondo, se abría una rendija de luz proyectando una larga franja luminosa en el suelo. La puerta de la habitación destinada a los huéspedes, y ahora ocupada por hermano, estaba entreabierta, y él seguramente estaría despierto leyendo, porque, si prestaba atención, de vez en cuando escuchaba el crujido de una hoja pasando entre dos hojas sin cortar. Sin saber por qué, el corazón comenzó a latirme violentamente. Era pasada la medianoche. En la casa silenciosa todos dormían. Sólo nosotros dos estábamos despiertos, a pocos pasos de distancia, sin vernos, como si algo común, como si una oscura correspondencia nos mantuviera despiertos y conscientes juntos. Traté de imaginar a hermano, vestido de seda violeta como a veces lo había visto por la mañana, echado de lado en el gran sillón de cuero, que estaba al pie de la cama junto al escritorio, concentrado en leer bajo la lámpara velada, y de repente sentí que algo me atraía hacia esa puerta entreabierta, hacia esa luz misteriosa, hacia ese hombre que no veía. Me escondí bajo las mantas para disipar el encanto atrayente, pero sentía que me ahogaba, y esa franja luminosa proyectada en el suelo, llamaba mi mirada, la detenía, me deslumbraba, me quitaba la conciencia de mis actos y mi voluntad. La respiración de Sofía, ligera y uniforme, seguía a mi lado, pero ya no le prestaba atención. No sé cómo, de repente, salí de la cama, con movimientos lentos y precisos como un autómata, y caminé descalza hasta la franja luminosa. Luego abrí la puerta, y entré en la habitación de hermano. El movimiento del batiente y mi paso fueron tan silenciosos que él no me escuchó. Sólo se volvió sobresaltado cuando le puse una mano en el hombro. Vi sus ojos escudriñar asustados la oscuridad de la habitación contigua, pero el pensamiento de Sofía estaba tan ausente de mí que no entendí su mirada. No dije una palabra, no hice ningún gesto. Me abandoné sin fuerzas en el brazo del sillón, y caí sobre su pecho. Un temblor convulsivo me sacudía entera, y no lograba dominarlo, y sólo sentía el látido de su corazón bajo la fina seda, el palpitar de una vena en su cuello bajo mis labios. Y sus brazos alrededor de mi cuerpo se apretaban cada vez más fuerte, y la vena de su cuello palpitaba cada vez más rápido. Pero me entregaba a ese abandono, con un sentido de olvido y arrebato tan profundo, que parecía no haber conocido la vida antes de ese momento. Y fue sólo un momento. Sentí sus labios acercarse a mi oído, susurrarme una palabra, y el encanto se rompió de repente. Mi conciencia volvió. El nombre, el rostro, la bondad y la confianza de Sofía se iluminaron como imágenes fulgurantes dentro de mí. Me arrancaron de esos brazos helados de miedo. Me obligaron a huir, a regresar a mi cama, a esconderme entre las mantas, temblando y jadeando como una culpable. No dormí hasta el amanecer, y cuando desperté ya entrada la mañana, Sofía, dulce, sonriente, serena como siempre, se asomó a la puerta, la puerta de esa misma habitación, y me anunció que hermano se había ido. Luego agregó, Dejó sus saludos para ti. Dormías y no permitió que te despertaran. No sé qué respondí. Sólo sé que después de algunos días aseguré a Sofía de mi completa recuperación, y con una excusa me fui. Después, no quise, o no pude volver a retomar esa amistad. Emanuela Vitis levantó la cabeza para mirar la luna, que ahora brillaba pequeña y pálida como una hostia sobre nuestras cabezas, y continuó con los ojos fijos en lo alto, y todo el rostro marmoreo a la luz del alba. No creo que nuestra voluntad nos guíe en todos nuestros actos. Si esa puerta abierta y esa franja de luz en el suelo no me hubieran llamado, deslumbrado, aturdido, habría dormido esa noche plácidamente, sin preocuparme por ese hombre a quien no amaba, y que olvidé casi de inmediato. Fuiste como la polilla atraída por la luz. Le respondí yo, aún riendo mientras seguía recostada en la sombra del oleandro. Pero por suerte sólo chamuscaste un poco las alas. Ella meditó un momento, aún mirando fijamente la luna. Luego se inclinó hacia el agua temblorosa del lago, y dejó caer una breve, seca y sibilante palabra. ¡Quizá!